Hola amigos, ¿cómo están? Hago esta introducción para hacer una pequeña aclaración. El video que están por ver, reseña y opinión de Kyokai no Kanata, fue grabado unas horas antes del atentado que hubo en uno de los estudios de Kyoto Animation. Esto en caso de que se pregunten por qué no menciono nada al respecto en el video. Solo esperamos que la gente afectada salga adelante, tanto física como emocionalmente. Y ya sin nada más que comentar, espero que disfruten esta reseña y opinión. ¡Novo Entertainment! ¡Entretenimiento para Novo! Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Novo Entertainment. El día de hoy les traigo una nueva reseña y opinión de película de anime. Y le toca el turno al más reciente o a los más recientes estrenos de Anime Festival, ya que en esta ocasión nos traen dos películas por el precio de una. Gracias a Animal Festival. Animal Festival. No, me llamo Animal. Y estamos hablando de Kyokai no Kanata, I'll Be Here. Mejor conocido como Más Allá del Límite, estaré aquí. Como les decía, Anime Festival nos trae en esta ocasión las dos películas de esta serie. La primera llamada Kako Hen, que es el resumen de la serie principal, los 12 capítulos. Y la segunda que ya es la secuela ambientada unos meses después, llamada Mirai Hen. Como una pequeña sinopsis para los que no conocen esta serie, aquí encontramos unas criaturas llamadas Yomu. Una raza de criaturas sobrenaturales que cohabitan con los seres humanos. Pero las que son salvajes y solo quieren ver el mundo arder, son combatidas por guerreros del mundo espiritual. Humanos dedicados a combatir a estas criaturas. Aquí encontramos a Kanbara, un estudiante que un día ve a su compañera Kuriyama a punto de suicidarse. Intenta convencerla de no hacerlo y ella lo apuñala con una espada hecha de sangre. Aquí descubrimos que Kanbara es un híbrido entre humano y Yomu prácticamente inmortal, ya que se regenera al instante de cualquier herida. Y Kuriyama es una guerrera del mundo espiritual que pertenece a un clan al cual es odiado y fue prácticamente erradicado debido a su poder para controlar su propia sangre. Por lo cual eran temidos y odiados. Aquí es donde la vida de ambos se entrelaza y deciden formar una curiosa amistad. Quisiera decir que este video es para hacer reseña y opinión de las dos películas, pero no, me voy a enfocar en la secuela. Lo único que tengo que decir de la primera es que es un resumen mal hecho. O sea, yo entiendo que tenían que resumir 12 capítulos, pero tal vez podrían haberla hecho un poco más larga para meter algunas cosas de más. Porque se sienten muchísimo en los cortes, omiten muchísima información. De hecho, estoy seguro que yo les di una mejor sinopsis de lo que van a ver en la película. Ya que prácticamente en Kakao Hen no explican nada. Van sobre la marcha, también presentan a los personajes así nomás al aventón. Y de hecho no da tiempo ni a entender quiénes son o qué es lo que hacen. Y ya como la mitad es cuando empiezan a meter más detalle ya con los conflictos principales de la serie. Pero ya para este punto pues tú no simpatizas con los personajes, no entiendes quiénes son en realidad. Lo cual me parece algo muy negativo. Para ello mejor es recomendable ver los 12 capítulos. Y creo que hay ovas que son 5 en total. Así que si están decidiendo entre ver la serie o ver la película, definitivamente tienen que ver la serie. Y si ya vieron la serie, realmente la película es... Simplemente les va a servir de introducción para la secuela. Y ahora entrando con la secuela precisamente. A pesar de que es una continuación, creo que te introducen de mejor manera los personajes. Te da algunos detalles de lo que ha ocurrido, cómo llegaron hasta ese momento. E incluso te explican mejor quién es cada quién. Más que la acción, se enfoca mucho en los sentimientos de los personajes. Es lo más importante. Que hasta parece que Kyoto Animation, que es el estudio detrás de esta película, se especializa en este tipo de cintas. Y realmente la película sirve para concluir y cerrar algunos cabos sueltos, que no eran muchos pero estaban, de la serie principal o la primera película. Incluso para los que no les gustó el final de la serie, esto es para compensarlos. Tenemos comedia, tenemos romance, mucha ternura principalmente por los personajes principales. Y por supuesto tenemos acción. El único detalle negativo que yo podría verle es que el final no queda muy claro cómo resolvieron el problema. Siento que ya ahí se apresuraron, incluso cortaron detalles y solo te dicen que incluso podría llegar a continuar. Por ahí de hecho llegué a escuchar que abrió una segunda temporada, pero al menos yo no he leído nada al respecto. Concluyen para los personajes, pero el problema como que lo dejan muy al aire. Creo que realmente cualquiera podría disfrutarla, pero está especialmente hecha para los fans. En ese sentido se podría decir que tiene mucho fanservice del bueno, precisamente para los seguidores de la serie. Pasando con los personajes e introduciéndonos un poco para los que no saben nada de estas películas. Tenemos a Kambara, el cual es nuestro protagonista, que decíamos es mitad Yomu y mitad humano. Y dentro de él precisamente tiene al Yomu más poderoso, el que se supone podría llevar al mundo a su destrucción. Precisamente llamado Keokai no Kanata. Él es el que llaman el más allá del límite. Claro que intenta mantenerse en control y siendo humano pues es simplemente un chico normal. Entre comillas porque tiene un fetiche muy claro por las chicas con lentes. Lo cual deja muy claro durante toda la serie o la película. Y precisamente es algo que le gusta de la protagonista. Y a pesar de que siempre está en conflicto, al igual que Kiriyama, de que no es un humano normal. Y de que la gente tal vez simplemente está alrededor de él porque lo están vigilando o quieren matarlo. Siempre está dispuesta a ayudar a quien lo necesite. Y Kiriyama es una chica que tiene el mismo problema que Kambara. Porque es, como decimos, es rechazada debido al clan al que pertenece. Ya que no se considera natural que puedan controlar de esa manera su sangre. También vive alejándose de todos pero poco a poco, gracias a Kambara, irá integrándose y teniendo amigos. Claro, no podemos omitir la relación emocional que estos dos van a tener en la serie y o en las películas. Y claro, tenemos a más personajes que son varios y todos tienen su importancia en ciertos momentos. Pero sería demasiado para este video. Si de verdad quieren conocerlos, tienen que ver la serie porque no les va a bastar con la primera película. Solo voy a decir que desarrollen lo necesario a todos los personajes. Y claro, lo más importante, no solo de los personajes sino de las películas, son las relaciones entre ellos. Los sentimientos que forman. Ya que incluso los Yomo se supone que son creados por los sentimientos de los humanos. Entonces viene siendo lo más importante de la película. Las emociones, los sentimientos. De la animación no tengo mucho que decir. Kyoto Animation, si han visto los videos anteriores, sabrán que es mi estudio favorito. Entonces a mí personalmente la animación y el diseño de personajes me encanta. La película no es la excepción. Se ve hermosa en todo detalle. Destacan muy bien las escenas emocionales y las escenas de pelea. Incluso con tantos movimientos de los personajes. No se llega a perder ningún detalle. Lo único malo de la premiere fue que la pantalla estaba medio sucia. Así que se veían las manchas. Sí, eso me llegó a molestar. Se veía mal la película pero era por la pantalla. ¿Y dónde era? Fue en Cinépolis Diana. En Cinépolis Diana tienen que limpiar sus pantallas. Porque había manchas. Y uno que es muy quisquilloso lo distrae en la película. Es más, al final la película acabó limpiando él para... Sí, con pomada o cicatón. Pasando con la música, simplemente tenemos un score bastante bonito. Algunos toques japoneses. Fuera de ahí es muy, muy ambiental. Incluso en algunas escenas simplemente se queda así en puros acorditos de piano. Pero claro que tenemos temas más desarrollados. Al principio de esta segunda película, Mirai Hen, nos pasaron el video de Future Star. El cual tengo entendido que sale en la serie. La cual tengo que decir que fue la canción que más me gustó. Y aparte como temas principales, de Kako Hen tenemos Daisy de Estéreo Die Foundation. Y de Mirai Hen tenemos a Ikata Sora interpretado por Chihara. Los cuales están muy bonitos, pero yo me quedo con la de Future Star. En especial porque la segunda no me gusta la voz tan chillona que tiene la cantante. Es esta Chihara. Y ya para terminar el video y evitar hacer ese spoiler, vamos con mi opinión personal y calificación. Voy a admitirles que en la premier solo vimos la segunda película. Yo pensé que iban a pasar las dos, pero no fue así. Y lo malo es que yo no había visto la serie. Ni la primer película. Sabía de qué trataba, así que no me molestó tanto. En especial porque, repito, la segunda creo que se explica bastante bien. Y los personajes están tan bien trabajados que llegas a empatizar con ellos. Y como sentí que no podría hablar bien de la segunda sin haber visto los antecedentes, me di la tarea de buscar la primer película. Pulacra. No se preocupen, aún así la voy a ver en el cine porque ya tengo mis boletos. Y por eso puedo hablar desde la primera. Realmente no me gustó. Definitivamente tengo que ver la serie porque no se explica casi nada. Se sienten bastante los cortes. Y la secuela, como digo, incluso sin saber nada, me gustó muchísimo. Los personajes, la historia, la animación en especial. Sin haber visto lo primero, creo que sentí que hace la misma emoción que los fans. Y realmente, realmente puedo decir que recomiendo esta serie de Kyukai no Kanata. Fue un gran acierto de Anime Festival que nos atrajeran. Agradezco mucho su trabajo. Y yo simplemente calificando la segunda, Mirai Gen. La primera la voy a dejar por otro lado. Porque en este caso preferiría calificar la serie original. Yo a la secuela le voy a poner un 8.5. Realmente la recomiendo, bastante disfrutable. Y aún pueden ir a comprar sus boletos. Y tal vez participar todavía por las postales que están regalando. Que en este caso en la Premiere pudimos conseguir la postal D. La postal 4 de 4. La cual fue exclusiva de esta Premiere. Pero les voy a darnos la sorpresa de que tenemos dos postales para rifar entre ustedes. Entre los fans de la serie. Así que estén atentos a las redes sociales si quieren participar para poder completar su colección de postales. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así no olviden darle al manita arriba, comentar, compartir y suscribirse para nuevo contenido. Darle a la campanita para que les viste con su nuevo video. Y seguir nuestras redes sociales Facebook e Instagram. Y una otra red personal que vamos a dejar por aquí. Y nuevamente muchas gracias a Anime Festival y Manes Entertainment por su atención. Por traernos estas películas y por los regalos que nos dieron para los fans. Y ya sin nada más comentar aquí me despido. Soy Lalo Fonseca. Y yo soy el señor Chu Chai o como prefieren. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!